Hoy os traigo la trilogía de Copenhague de la escritora danesa Tobe. No lo voy a pronunciar porque lo haría fatal y no me gusta. Son tres cuadernos escritos de su puño y letra que se recogen en la trilogía, que son Infancia, Juventud y Dependencia, en la que ella ahonda en su propia vida. Es un ejercicio durísimo porque no maquilla absolutamente nada. Va a narrar tal y como sucedieron los hechos, según su memoria, por supuesto, pero se ve que es bastante concreta y detallada. Hay un momento, casi al final, donde ella misma nos narra que engaña a Víctor para seguir consumiendo y seguir bebiendo alcohol, y bueno, que le llevó a esa destrucción total y absoluta. Pero al principio de la historia, cuando empieza con su infancia, nos va a narrar lo que ella cree que es el problema, y es que ha sido una niña no querida por su madre. No tenía afecto por ella. El padre, que sí que lo tenía y que podía actuar un poco más, consideraba que era cuestión la crianza de Tobe por parte de su madre, entonces no se metía en nada. Quiero leeros una cosa. Dice, Nadie escapa de la infancia, que se te adhiere como un olor. La notas en otros niños y cada uno tiene su propio aroma. El tuyo no lo conoces y a veces temes que sea peor que el de los demás. Estás hablando con otra niña con una infancia que huele a ceniza y a carbón, y de pronto retrocede al percibir el hedor de tu propia infancia. Pero hay más, hay muchas más. Mirad, mi madre piensa que leer libros para mayores terminará por volverme más rara de lo que soy. Y mi padre, que tiene otras teorías, no dice nada porque yo soy territorio de mi madre y no se atreve a desafiar el orden establecido en asuntos vitales. Bueno, la novela no tiene desperdicio, da muchísima pena. Ves como una niña que ha crecido sin afecto llega a ser una persona madura que lo busca, pero en los sitios equivocados. Al final su vida termina como termina. Os lo dejo para que lo investiguéis. Y no lo perdáis.